Conatel solicitó a la Fiscalía iniciar investigación penal contra Globovisión. La televisora tiene abiertos expedientes en Conatel por incumplimiento de la ley resorte. A juicio del Ministro Cabello no es suficiente. Debe haber una investigación penal. Más cuando el Jefe de Estado exhortó a los poderes a estar atentos a los medios de comunicación y sus mensajes. Preocupado por todos los venezolanos, sobre todo por los que se paran en la mañana y desayunan con Globovisión. Que lo que reciben es veneno. Bueno, que se abran los procedimientos. Cuando ellos incurran en violaciones de cualquiera de las leyes que regulan la materia, nosotros vamos a actuar. Porque nosotros no somos chantajeables. Nos pueden tener a pantalla todo el día, mañana, tarde y noche si quieren. No somos chantajeables. Basarán la investigación en informaciones como estas. El caso donde un caballero se paró allá a decir que el presidente va a terminar como Mussolini. Hugo va a terminar como Mussolini, colgado con la cabeza para abajo. Cuídate, Hugo. En un programa de esos dijeron, nombre clave, Carapita. Objetivo, Carapita. Al otro día le dieron un tiro a Carapita. Hay que prestarle atención a Carapita. ¿A quién? A Carapita. ¿Por qué? Nombre clave, Carapita, señor Barrientos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes tú? Bueno, porque ellos están infiltrados. ¿Pero el infiltrado parece tú? Yo no soy amigo de Carapita. Ah. Pero saludo a Carapita. A veces me lo consigo por ahí por el chaguarán. 15 días tendrán las emisoras radiales para actualizar sus datos ante Conatel. Quien no venga en estos 15 días, que vence el plazo del 23 de junio, nosotros consideramos que no está interesado para nada en que tenga información en Conatel. Y que, bueno, cada quien asuma su responsabilidad, nosotros asumimos la que nos corresponde desde aquí. Mañana dirán que esto es acoso a los medios, mañana dirán que esto es persecución, como han inventado 50 mil cosas. Reformarán la ley de telecomunicaciones para regular algunos mensajes que buscan crear zozobra en la colectividad. En la misma abordarán el funcionamiento de las televisoras por cable. Eduardo Silvera, La Noticia. Lo mismo.